Hola a todos nuestros fans que nos ven ahí atrás de la pantalla de YouTube. Gracias por estar viendo nuestro programa de la Casa de la Familia Chiflada que se transmite todos los sábados a las 11 del día por 8 TV. Gracias por estarlo viendo. Síganlo viendo y dejen comentarios en el Facebook que es Familia Chiflada. Búsquenos en Facebook. Sigan en este canal de la Casa de la Familia Chiflada también de YouTube porque tendremos muchas sorpresas. Y porque todos lo pidieron, chiste. Fíjense, que era una dona. ¿Verdad? ¿Una dona? No, 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 no. Tú cuéntalo, ven, ven. Lo va a contar Juni, ¿eh? Lo va a contar Juni. Cuéntales el chiste, cuéntales el chiste. Así, así, así. No, mejor ese no. Entonces, ¿cuál? ¿De caperucita roja también? Sí. Chiste de caperucita roja por Juni. Había una vez una niña que se llamaba caperucita roja y había un lobo. Y le dice caperucita roja, ¿qué ojos tan grandes tienes? ¿Qué frente tan sudada tienes? ¿Qué dientes tan apretados tienes? Y dice el lobo, Coyo, yo tengo caperucita roja. Déjame hacer del baño. Bueno, ustedes también envíenos chistes, agréguenos, suscríbanse a nuestro canal de aquí de YouTube, que es la Casa de la Familia Chiflada, porque tendremos muchas sorpresas, aparte de nuestro programa de televisión, nuestros videoclips, muchas sorpresas por ustedes. Y vamos a dar regalos también para que nos agreguen, ¿sale? Suscríbanse a nuestro canal de la Casa de la Familia Chiflada. ¡Ah, por luego!